Proveedor Recomendado Nihau Jewelry No es necesario que venga a China. Puede completar la compra visitando el sitio web de Nihau Jewelry a través de Internet. Nihau Jewelry está establecida desde hace más de 8 años y ha sido plenamente verificada en el mercado, atendiendo a más de 600.000 clientes globales, de los cuales más de 200.000 clientes se concentran en México. Hay más de 2.500 reseñas de 5 estrellas en Trustpilot y la puntuación total supera los 4,8 puntos. Todo esto demuestra que Nihau Jewelry es un proveedor confiable. Si buscas el precio de Nihau Jewelry, descubriría que la mayoría de los productos son de 0.5 a 2 dólares. El precio es muy barato. Le ayuda a obtener suficientes ganancias. Al mismo tiempo, no tiene requisitos para MOQ, cantidad mínima, y para los principiantes no habrá mucha presión sobre el inventario. Hay más de 130.000 artículos para comprar y hay más de 500 artículos recién cargados para elegir cada día. Nihau Jewelry también es profesional en recomendar tendencias de productos populares. Puede ayudar a los distribuidores a comprar productos y obtener beneficios más rápidamente. En comparación con algunos canales de adquisición tradicionales, Nihau Jewelry es la mejor y más profesional opción para pisuterías ánbol mayor. En la próxima vez, presentaremos cómo iniciar un negocio de pisuterías de moda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!